Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, yo muy bien, ¿tú cómo estás? Y bueno, pues esperando la recomendación de qué vinito, qué historia nos vamos a contar el día de hoy. Hoy tenemos una historia, uno de los más grandes escándalos en la industria del vino, en la historia del mundial del vino. Y no sé si te acuerdas tú de aquel capítulo de Los Simpsons, cuando Barth se iba de intercambio a Francia y pues me lo ponían allá a trabajar en una provincia vinícola. Ahí, entre otras funciones, tenía que probar los vinos que elaboraban estos tipejos y le hacían varias pruebas para ver si no se quedaba ciego, si no tenía daños, porque... ...al vino. Pues fíjate que esto sí pasó, sí pasó en uno de los episodios más escandalosos del vino. No sé si tú habías escuchado hablar de este escándalo del vino austriaco de 1985. No, no, para nada. A ver, cuéntanos el chisme. Pues primero que nada, pongámonos en contexto. En 1985, la Guerra Fría, el vecino de Austria, Alemania, un gran aficionado a los vinos blancos, a los vinos elaborados con nuevas como Riesling, como Silvaner, y particularmente a los vinos dulces, a los vinos semidulces, secos, este estilo que tienen tan nominado los alemanes, pero que no podían ellos elaborar por lo dañado que quedó la industria tras las condiciones de la Guerra Fría. Pues de muchos, principalmente en Alemania Occidental, muchos pequeños comerciantes, supermercados sobre todo, empezaron a echar mano del vino austriaco de sus vecinos de Austria. Para la década de los 70 ya se exportaba muchísimo vino austriaco, que tenía características muy, muy particulares, muy similares a las que se producían en Francia, con estas uvas que te mencioné, y que llegaban a ese país a un menor precio, y en grandes cantidades, también hay que decirlo. Los alemanes consumen un estilo de vino que le llaman el Pradycat, que es un vino blanco de alta calidad, con notas dulces, con mucho cuerpo también, un nivel considerable de alcohol también para resistir los climas fríos. Sin embargo, este Pradycat se tiene que elaborar en condiciones climatológicas muy específicas, en días cálidos y secos, y también en noches frescas. Pues esta mecánica del vino vienes que entró a Alemania, pues empezó a prosperar durante los finales de la década de los 70's, hasta muy entrada la década de los 80's. Sin embargo, pues cada vez era de llamar la atención que la demanda alemana se incrementaba cada año, y los de Viena seguían mandando vino al por mayor, sobre todo a Granel. No se explicaba a la gente cómo podían cumplir la demanda de un mercado tan exigente como el alemán, cumplir con las otras del mercado si tenían tan pocas tierras cultivables también ellos. Y también otra característica que llamó la atención es que habían tenido climas muy malos, habían tenido años con muchísima agua, lo cual afectaba las características del vino. Muchos de estos Praticat se elaboran con un método de vinificación que se llama podredumbre noble, que tiene que ver con uvas sobremaduradas, y la verdad es que son condiciones muy específicas y de mucho detalle, pero sin embargo está llegando muchísimo vino austriaco a Alemania durante estos años. Fue entonces, en la década de 1980, que empezaron a pasar cosas raras. Aquí entra en escena un personaje, un bioquímico austriaco llamado Otto Nadrasky, que se encargó de elaborar para los bodegueros de las provincias de Baja Austria y Burgerland una fórmula para adulterar los vinos. Para adulterar los vinos fue una sustancia llamada dietlinglicol, es un líquido viscoso y de sabor dulce que se usa para la elaboración de anticongelantes. No sé si alguna vez le has puesto anticongelante a tu auto o está cerca de un familiar que le ponga un anticongelante, y por todos lados aparece esa leyenda de que no te lo vayas a tomar, no te lo vayas a tomar, porque es altamente tóxico. La verdad es que causa un daño irreparable, sobre todo a los riñones, y esto puede ser letal en una sola dosis, siempre y cuando se consuman más de 40 gramos por litro de líquido en el cual esté disuelto, o bien un consumo repetitivo, un consumo extendido a lo largo de los años. Pues bien, esta fórmula le funcionó a los bodegueros vieneses y a este tipo Nadrasky durante muchos años, porque desde finales de los 70 se empezó a elaborar estos vinos que convertían literalmente los vinos de mesa, los convertían en vinos de gran calidad. La verdad es que era algo muy sorprendente que nadie se diera cuenta, y que sobre todo que no salieran, pues sean algunos casos dañinos. La verdad es que hasta eso los bodegueros austríacos tuvieron la gentileza de no exceder demasiado las cantidades que ponían de esta sustancia. Sin embargo, pues ocurrió, no podía extenderse este engaño durante muchos años, durante mucho tiempo. En 1985, el gobierno austríaco detectó el caso de un viticultor que quería deducir impuestos de sus facturas con insumos que parecían totalmente descabellados, porque el tipo solamente tenía un tractor para su bodega vinícola y estaba metiendo a deducir cantidades industriales de anticongelante. Ahí empezaron a sospechar, digamos, ¿qué pasó aquí, no? Entonces la sospecha se confirmó después de que llegaron denuncias anónimas de alemanes que habían puesto análisis de estos vinos, seguramente por alguna consecuencia que tuvieron ellos personalmente, y que decían que estaban adulterados los vinos. Ahí fue que se hizo, pues, para que no se extendía y no se supiera, sobre todo porque había un mercado, una industria toda muy fuerte que exportaba estos vinos a todo el mundo, no solamente a Alemania, ya estaban llegando a Estados Unidos, a partes de Europa, incluso a Asia, incluso a Japón y a China. Pues, para que no se corría el rumor, empezaron a hacer auditorías en todas las vinícolas, todas las bodegas, y pues ahí se descubrió toda esta maraña de engaños que detectaron ya como 80 bodegas que estaban en estas prácticas que tenían vino contaminado. En algunas ocasiones se dice que ni siquiera tenía extracto de uvas, o sea, que lo hacían con azúcares, con esta sustancia, y con algunos jugos de otras frutas. La verdad es que estaba espantoso este tema, y el problema es que había vinos que se habían... Tú sabes que el vino puede extender su vida durante años. Muchos de estos vinos se habían producido con esta técnica desde finales de los 70's. No se habían esperado a esta fórmula que elaboró Otto Nadrasky. La verdad es que había muchísimos vinos contaminados, y la psicosis fue tal que el resto de los bodegueros, para que no les cerraran, empezaron a tirar toda su producción al caño, literalmente a los ríos, contaminando arroyos, plantas tratadoras, y ahí se dieron, cuando colapsaron las plantas donde tratan el agua, se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. De pronto ahí empezaron a ver como que ya olía medio raro todo lo que llegaba al desagüe, y se dieron cuenta de esta psicosis que había ya con el vino austriaco. Pues ahí, a partir de ese momento, pues empezó a correr la voz, y fue ya el, digamos que el epílogo de este triste episodio del vino austriaco llegó el 12 de julio de 1985, cuando un diario Lehmann publicó el caso de 11 personas intoxicadas en un cumpleaños de una abuelita a causa de vinos austriacos, adulterados con antietuos intoxicados. La verdad es que fue un caso terrible, y que le hizo un gran daño a la industria del vino de Viena. A partir de ese año, se empezaron a establecer reglas bien, bien fuertes. Se dice que la ley de vinificación de Austria, hoy en día es una de las más estrictas del mundo, sin embargo, pues durante muchos años, incluso en Estados Unidos se retiraron todos los vinos durante varios años, y pues ya la mala fama de estos vinos austriacos, pues se extendió durante varias décadas. La verdad es que es una historia bastante interesante, y pues para ponernos ahí a reflexionar. ¡Qué miedo! Sí, sí, sí. ¡Qué miedo! Imagínate, te vas a comprar tu botellita de vino y resulta que te estás tomando el anticongelante, ¡qué barbaridad! Sí, o que de pronto, no se pasa esta historia, te regalan un vino de guarda de los años ochentas, y tú piensas que lo vas a decantar y todo, y era uno de los malos, ¿no? Uf, no, 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 no. La verdad es que hay que estar intento a estos temas. Querido Pedro, muchísimas gracias por esta historia, estuvo increíble. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo para ti, nos escuchamos pronto. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!